Miembros de la Comisión Europea y de la Unión Europea aceptaron tomar 19 medidas concretas contra el fraude alimentario, a consecuencia del incidente de huevos contaminados por fipronil. Las medidas acordadas hacen hincapié en el uso del sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, con el fin de maximizar sus potenciales. Quiero asegurarme de que hagamos un balance y reflexionemos sobre las lecciones aprendidas, y también quiero intercambiar la comunicación entre los Estados miembros y buscar un enfoque más coherente y coordinado para el futuro, a fin de evitar que ocurran tales incidentes. Según el Parlamento Europeo, más de 20 miembros de la Unión Europea se han visto afectados por el escándalo hasta ahora. Millones de huevos de pollo ya han sido retirados del mercado de la Unión Europea y todos los lugares en los que podrían haberse utilizado productos que contengan fipronil no han podido comercializar sus productos potencialmente contaminados. Con información de la Oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.